Hola Sadakas, ¿qué tal? Bueno, quería hablar un poco acerca del foco en lo emocional, ¿no? Con el foco en lo emocional, que es una trilogía de rutinas, de clases, que hay en el curso y también ha sido el protagonista de, o sí, bueno, el concepto protagonista de mis últimos talleres presenciales, con el foco en lo emocional, ¿no? Y, bueno, voy a ir leyendo unos cuantos puntos para que no se me olvide nada, si veis que miro hacia abajo es que estoy leyendo. Lo primero que me gustaría decir es que, bueno, nosotros siempre en la práctica hay el qué practicamos, el cómo practicamos y el desde dónde practicamos. Entonces, cuando yo planteo un taller, unas clases que se titulan con el foco en lo emocional, es el desde dónde practicamos. El cómo practicamos está muy bien, el qué practicamos está muy bien y yo creo que hay que tenerlo en cuenta, hay que saber qué practicar, cómo practicar. Y no solo una postura, sino una secuencia de posturas, pero llega un momento en que lo más importante es el desde dónde practicamos. Porque nos hablan del yoga y, bueno, hemos hablado otras veces, ¿no? De que a cada uno nos mueve la práctica de yoga o empezamos a practicar yoga por alguna razón, ¿no? Puede ser física, emocional, psicológica, etc. Pero bueno, a mí me interesa sobre todo, y hablo desde ese punto, desde esa premisa, desde lo más profundo, lo más espiritual o lo más transformador del yoga. Entonces, las posturas hay que hacerlas bien, hay que secuenciar muy bien, eso es muy importante. Pero si no tenemos un foco correcto, un desde dónde practicamos correcto, creo que la práctica se queda a medias y no llega a ser transformadora. De hecho, creo que pasa en todo y no solo en yoga. Ahí tenemos a, bueno, pues a maestros espirituales de muchas ramas de conocimiento que finalmente se van por el mal camino o que es gente muy cruda, muy dura, que no apetece estar cerca. Y luego hay gente que sin practicar nada es gente con la que te sientes a gusto, aprendes, brillas en su presencia, ¿verdad? Entonces, no es que practicamos, ni siquiera es la religión o la práctica espiritual que hagamos, sino el enfoque, la premisa, el punto de partida, el punto de inicio o la intención con la que practiquemos. Por eso me interesa que tengamos el foco en lo emocional cuando practicamos las posturas. En las posturas hay un valor mecánico y hay un valor energético. O hay un valor mecánico y un eco energético. Esto es muy importante porque lo mecánico es el soporte de lo emocional. Entonces, la mecánica, como digo, tiene que estar bien y tenemos que prestarle atención a cómo es la mecánica en las posturas. Hay un eco energético que es muy interesante ver cómo una postura o una serie de posturas, una secuencia, tienen un efecto energético en nosotros. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Que como eso es un soporte para lo emocional, si nuestro foco está en qué transformador es esa postura o qué transformadora es esa postura o esa secuencia de posturas en nosotros, ya de inicio las vamos a empezar a hacer de otra manera, ¿no? Entonces, hay algo mecánico, hay algo energético y luego todo eso va hacia lo emocional. Para mí el orden sería primero lo mecánico, luego lo energético y luego lo emocional. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Bueno, como digo, esto es algo que nos tiene que acompañar. O sea, tampoco tiene que ser algo obsesivo que estemos pensando todo el rato. Simplemente es, bueno, una premisa que nosotros decimos, bueno, yo me pongo a estirar una pierna y tengo que ver que hay algo mecánico en el hecho de estirar la pierna, hay algo que recibo energético del hecho de estirar la pierna, pero luego me tengo que dar cuenta de que es estirar la pierna, no hay músculo, no hay piel, no hay hueso, no hay nada, sino que estoy yo. O sea, tras lo mecánico y lo energético está uno mismo. Y esa es la idea transformadora de que podemos practicar yoga con esa premisa de que vale que lo es mecánico, que vale que lo es energético, pero el que está practicando soy yo. Entonces, yo tengo que recibir también todo eso que me da la postura. Entonces, puedo estirar una pierna desde lo mecánico, de a ver cuánto soy capaz de estirarla, me quedo un rato, me quedo otro rato, me quedo otro rato. Y hay un punto también en el que podemos estar estirando la pierna con a ver hasta dónde de mí toca ese estiramiento de pierna, a ver cuánto emocionalmente suelto con ese hecho de estirar la pierna. Y esto lo cambia todo y de verdad que es posible y es que lo cambia todo, como digo. Entonces, yo estiro la pierna y no está la pierna, no está el músculo, no está la piel, estoy yo estirándome, estoy yo soltando. Entonces, ahí es que se para el tiempo, el profesor casi deja de existir. Si es que estás en una clase con un profesor y eres tú el que se está moviendo, eres tú en lo profundo el que se está moviendo a través de esa práctica, de ese estirar la pierna, de esa movilidad o de lo que quiera que estemos haciendo en ese momento. Entonces, bueno, siempre decimos que hay dos energías básicas de una manera así como muy gráfica que en la que estamos emitiendo y en la que recibimos todo el rato. Hay dos energías que es el miedo y es el amor, o podría llamarse abundancia y escasez. Puedes llamarlo como quieras. Entonces, no hablo del miedo terrorífico, sino hablo del miedo de, bueno, pues imagínate que vas a una clase de yoga como alumno y puedes practicar desde, bueno, soy muy poco flexible o soy muy poco móvil a ver esta clase porque a ver, el profesor si no me va a decir que no... O simplemente, eso sería una práctica desde el miedo, o simplemente puedes decir una práctica desde el amor, ¿no? Bueno, pues yo voy a ver hasta dónde llego, voy a esforzármelo, voy a dar lo mejor de mí y a ver hasta dónde llego. Entonces, en esas dos energías estamos casi todo el rato en todo lo que hacemos, ¿no? En nuestros encuentros, en... si tenemos que... imagínate que la clase es como profesor, pues también podríamos hacerla desde el miedo, a ver si le gusta a la gente, a ver si no le gusta, a ver si soy capaz de lo que sea, o desde el amor, ¿no? Desde decir, bueno, voy, yo estudio, me esfuerzo, hago lo que tengo que hacer, ¿no? Que sería como lo mecánico, pero luego lo que quiero transmitir es, bueno, pues todo lo que sé, intentar transmitir solo a mis alumnos y con todo el cariño del mundo. Entonces, con esas dos energías que están presentes tanto en lo que emitimos como seres humanos como en lo que recibimos como seres humanos, está ese miedo y ese amor. Entonces, yo lo que os propongo es que cuando hagamos las posturas, hemos dicho, está lo mecánico, está lo energético, estamos nosotros ahí. Entonces, que ese nosotros ahí practiquemos desde ese amor, desde esa cualidad o esa dualidad que hemos puesto sobre la mesa, pues desde esa cualidad que es el amor. Entonces, llega un momento en que incluso dejamos de ver cuánto va la piel de la ingle interna al tobillo interno, ¿no? Lo primero, lo más burdo, lo más básico, sería estirar la pierna. Un plano un poquito más sutil, dirigir la acción, la acción, desde la ingle interna hasta el tobillo interno. Un poquito más sutil ya es ver o sentir el movimiento de la piel de esa ingle interna al tobillo interno. Y para mí el grado más sutil y más profundo y transformador es, me pongo en una posición de cuánto amor puedo llevar desde mi ingle interna hasta el tobillo interno y la bola del dedo gordo se fija en el suelo o se fija en la pared, desde esa expansión de esa energía que tengo dentro. Entonces, es una energía de bondad, de abundancia, de amor o como lo quieras llamar. Es algo más allá de mover una pierna, de mover un pie o de mover nada. Es como, es algo transformador, ¿no? Entonces, si yo tengo un par de energías dentro, desde que, ya te digo que no sea semántica, porque a veces hay gente que dice, bueno, pues yo no lo veo como amor y miedo, lo veo como, bueno, como otra cosa, pero sabéis a lo que me refiero, ¿no? Estas dos energías que siempre están presentes. Entonces, si yo me pongo a mover esa energía, eso transforma no solo la postura que estoy haciendo, sino a mí mismo con la ayuda de la asana que estoy haciendo. Y aquí está la clave. El yoga, si nos han dicho, y Patan Yali nos dice, que tiene que llevarnos, lleva al sádaga, ¿no? A ese plano espiritual, a ese plano ya transformado, queremos eso. Entonces, ¿que queremos la postura bien hecha? Claro, ¿que queremos la secuencia bien estructurada? Por supuesto, porque nos va a dar, nos va a dar y nos va a dar mucho. Pero, sobre todo, queremos transformarnos. ¿Desde dónde? Desde ver que no está la piel, no está el músculo, sino que el que hace la postura soy yo. A partir de ahí me muevo con esa energía de abundancia y eso transforma todo. Y eso lo cambia todo. Entonces, con el foco en lo emocional podemos soltar, podemos dejar ir y podemos limpiar lo emocional. Porque nos damos cuenta de que ese foco, puestos ahí, en ese foco, con esa energía de bondad, haciendo las posturas, soltamos, dejamos ir y se limpia mucho a nivel emocional. Y es lo que nos transforma de verdad y de corazón y profundamente. Entonces, la práctica de verdad empieza a cobrar un sentido realmente humano. Porque iba a decir espiritual, pero prefiero el término humano. Porque al final la vida humana, como tal, es trascendente. Entonces, bueno, parece que es muy obvio, pero bueno, creo que en la práctica de yoga, a veces, y solo a veces, se nos va el foco de eso, de para qué estamos practicando. Si solo practicas por la salud y por lo mecánico, está bien y el yoga te va a ayudar y nos va a ayudar a eso. Pero bueno, ya os digo, y como os decía al principio, para mí el punto es lo transformador, lo emocional, lo espiritual, lo trascendente, lo que a mí me toca como ser humano y para lo que puedo usar cada postura y cada secuencia de posturas para lo humano, para lo transformador. Y nada más, bueno, pues te invito a que tengas este foco en lo emocional. Cuando practiques, ya os digo, hay tres clases así llamadas con el foco en lo emocional o el foco en lo emocional, que nos van a dar una guía. Porque claro, al practicar es difícil transmitir esto. A mí como profesor me es difícil transmitir esto. Pero bueno, por los mensajes que me llegan y demás, parece que algo, por lo menos un destello, somos capaces de ver, ¿no? Soy capaz de transmitir y el que lo hace es, bueno, pues le llega, le llega de esta manera. Y nada más, practica desde lo emocional, practica desde lo trascendente y desde lo transformador. Te veo dentro. Namaste. Namaste.